Este es el sector rural de San Juan, el Javío, en el departamento de Boaco. Y es que la comuna local se está preparando ante la llegada del invierno con la reparación de caminos. Era algo bastante malo, estaba así con puro hoyito. Y pues gracias a Dios y al gobierno que ahora está compuesta la carretera, se nos hace más fácil para nosotros. Este proyecto garantiza mejor calidad de vida para los estudiantes de la Escuela San Alfonso Hurtado. Los niños ahora caminan más tranquilos, con el camino seco, tienen más facilidad, ya no van a tener ningún momento para que ellos puedan decir que el camino está malo, que no van a querer ir ni a la escuela. Si no, con esto ellos tienen más accesibilidad, venir con más tranquilidad y llegar más rápido a su escuela. Tres kilómetros que también dan nuevas oportunidades a la producción canadera y agrícola. Apoyando en grande a la comunidad para así poder sacar esa producción y hacerlo más fácil con la salida con nuestros productos. Estas obras que enmarcan el desarrollo son una estrategia siendo ejecutadas en los otros sectores. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.